Muy buenas amigos de Pío Deportes, nos encontramos ahora con Irving Falú, jugador boricua, refuerzo de los Toros del Este. Irving, muy buenas. Vienes a reforzar el conjunto taurino. Háblanos tu experiencia de estar aquí en la Liga Dominicana. Llegué ahorita, me siento muy alegre, muy emocionado de jugar este béisbol, que es bien alegre, bien emotivo para los jovencitos del país. En el país mío también le gusta a los dominicanos cómo juegan la pelota, bien alegre, bien contento. Y eso es lo que estoy buscando para llevar a Puerto Rico esa alegría que hace falta para llegar allá. Irving, desde tu punto de vista y hablando del béisbol boricua, ¿qué entiendes tú? ¿Cuáles son algunas medidas que se deben tomar para mejorar el tema del béisbol boricua? No, el béisbol siempre va a estar ahí, porque para mí es el primer deporte que hay en Puerto Rico. Lo importante es que los papás los lleven, porque ya no hay los Igor, ya no hay los Alomar, que son demasiado de estrellas. Hay Grandes Lías, porque ya hay como 15 o 20 personas ya en Grandes Lías todavía. Pero lo importante es que lleven a los niños al parque y que se lo disfruten, porque amor, la pelota amor se puede ir. Y en parte, pues, no quiero eso, porque yo sé que uno puede jugar en otras ligas, porque jugar Anderleague y eso, pero hay muchos chamaquitos todavía no pueden llegar hasta acá, o Venezuela, que son los de México también, que son los países que uno para el Liga Invernal. Eres un jugador del cuadro con manos muy seguras. Sin embargo, ahora con tu nuevo equipo en Ligas Menores, tu porcentaje de ponche subió un poco. ¿Has hecho algo diferente o qué piensas hacer para disminuir la proporción de ponche con relación a turnos al bate? No, tú sabes que eso es parte del béisbol, pues, uno año viene bien, otro año bien. Pero en realidad no me enfoco en eso, me enfoco más en darle la pelota al piso para yo correr y me enfoco más en cuestión de mejorar el swing. Y, pues, aparte, pues, uno se ponche, ¿entiendes? Esta liga que estuve este año es la primera vez que estuve en esa liga, en la internacional, que tira mucho rompiente y que no es la misma que la Pacifica, que tira más recta. Y, pues, uno se acopla poco a poco y mejoré bastante, ¿verdad? Que sí, en cuestión de mi mecánica y que estuvo más consistente este año. Irving, sabemos que estás agente libre, ¿qué tú nos puedes decir con relación a los equipos que podrían interesarse en tus servicios? No, hay varios equipos interesados, todavía no hay nada concreto, todavía. Oye, este, estamos esperando a ver si tengo una buena estación aquí en Dominicana, a ver si viene una, para estar en Grandes Ligas de nuevo y volver de nuevo para tratar de, de verdad, establecerme y eso. Irving, vienes, vienes a cubrir una plaza sumamente importante para el conjunto de los Toros Celeste, quienes han visto partir algunos de sus principales jugadores, como lo es el caso de Héctor Gómez, Steven Moya, entre otros. De cierta forma, ¿te ponen eso algún tipo de presión para tú poder rendir y poder mostrar frutos a los fines de poder obtener un buen contrato para la temporada que viene? No, de verdad que no, no hay presión ninguna, ¿entiendes? Yo, ya yo tengo 32 años y yo no soy un niño todavía, pues, pase lo que pase, pues, Dios está conmigo y eso es lo más importante que yo tengo en mi corazón, que es Dios y, pues, si viene bien, hago juego bien, pues, ojalá, aleluya, pero si juego mal, pues, tú me entiendes, pues, yo eso es porque Dios quiere que pasen las cosas así y todo lo pongo en las manos de Dios. Irving, ¿qué entiendes has aprendido de las diferentes ligas del Caribe, especialmente de la venezolana? No, de Venezuela nunca he jugado allá, pero aquí en Dominicana he visto que son bien alegres, bien, que juegan la pelota muy, muy emotiva, así, con emoción, que eso es lo importante, lo bueno que tiene el Caribe, que tiene emoción del béisbol y eso es lo más importante de esto. Irving, un mensaje a la gente de Puerto Rico que nos ve también a través de biodeportes.com. Le mando saludos a mi gente, bueno, felicidades, navidades y que Dios los bendiga. Bueno, las palabras de Irving Falú con nosotros. Para en cámara David Hernández, Fabricio Geraldino y Juan Minaya con todos ustedes. Gracias Irving. Gracias.